Música A este poño grande, corazón de piedra A este poño grande, corazón de piedra Tú vas en la casa, es que yo me muera Tú vas en la casa, es que yo me muera Es que yo me muera, tú vas en la casa Tú vas en la casa, es que yo me muera Música ¡A la policia! ¡Uh! Música No te doy ninguna, no te doy ninguna Esperanza buena Música 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 Música